¿Verdad que hacen una linda pareja Monserrat y Joel? Que se les ve tan enamorados. Sobre todo ella. Es justo lo que mi hijo necesitaba. Una chica que lo haga sentar cabeza. Si piensas que la relación de Joel y Monserrat es una mentira para... ¿Tú crees que yo estaría así? ¿Suelte de huesos? ¿Sin pensar eso? Claro que son enamorados. Pero vamos a ver cuánto les dura. Porque la Monserrata esa es bien facilona. Pero que tiene su intripado, tiene su intripado. ¿Entonces vas a dejar que siga trabajando al frente? Por supuesto que sí. Así la tengo vigilada. Por si se cansa el hijo y quiere volver a conquistar al padre. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Lo que sí me da alegría es que finalmente Joel encontró a una chica de su nivel. Una empleadita, pues. Poca cosa, defesiera. Porque eso es lo que es la Monserrata, esa carepuñete. A defesiera, poca cosa, así toda una víctima llorando por los rincones. Es una telenovela con patas. Ya, ya, no hables así de... No, yo no dije nada, Renita. No dije nada. Ay, no sabes la pena que me da tus hijos con la Charo, ¿eh? La Grace, esperan un hijo de un ex millonario. Y el Joel, enamoradaso de una sirvienta. Ay, Dios. En cambio, mis hijos, ay, la Chirla y el Johnny. Pobre de ellos. Que me traigan acá noviecitos a defesieros, poca cosa. Yo los mato. Te juro que los mato. Teresa Collazos, nosotros jamás nos rebajaríamos a hacer algo así. La denuncia ya está presentada y dejemos que la justicia resuelva este bochornoso asunto. Dicho esto, doy por terminada. Señora Nelly. Usted es una mujer... Sensible. Eso. Sensible y... Sabe que las personas a veces no reaccionan como deberían. Mi madre está muy arrepentida por haberlas llamado... ¡Chuscas! ¡Nos dijo chuscas! ¿Cómo nos va a decir chuscas? Yo jamás había usado esa palabra con nadie, my dear. Con nadie. Y además en London no se usa. Pero aquí en Lima sí, y es para despreciar a la gente. No, 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 no. Mi madre no quiso despreciarlas. Pero si a ella le encanta despreciar. Lo hizo con la Francisca, lo hizo conmigo. Señora Nelly, si estamos aquí es para pedirle que, por favor, levante la denuncia. ¡Muerta! Señora Nelly, en estos casos lo mejor es conciliar. Sí, conciliar. Verá, nosotros estamos arrepentidos de lo que mi madre dijo inconscientemente. Sabemos que las ofendió. Y queremos saber cómo podemos hacer para olvidar lo ocurrido. ¿Gioni? ¿Chirley? Asunto solucionado, hijos. La Monserrata no se va a fijar más en su padre. Está enamorada de Joel. ¿Eso quiere decir que no la vas a matar? No, ¿ya para qué? No, al contrario. Me gusta. Joel con la Monserrata. El vago y la sirvienta. Ah, está buena, ¿no? ¡Pobre de ustedes! Que me traigan novecitos que no valga la pena. Poca cosa. Tú cuidado nada más cuando traerme un vago, ¿ah? Y tú. No te vas a meter con una sirvienta que se usaba antes. Ahora ya no. ¿Ya? ¿Ha entendido? Ya no quiero que me hagas la guerra por... ¿Olvidar lo ocurrido? Así es, doña Nelly. Somos adultos, razonables. Podemos llegar a un acuerdo, ¿no? My dear. ¿Alguna vez alguien le ha dicho que su casa es... ...única? Sí. Única. Tiene una belleza de... ...de... ...de art nouveau. ¿Qué? Oye, gringa, el pomo ya deja de estar floreándonos con el arte del nouveau. ¿Es verdad, mami? ¿De verdad le gusta? Madre, ten cuidado con lo que vas a decir. Of course. My dear, of course. En London morirían por una casa como la suya. Sí. La gente ya está cansada del estilo old-fashioned que invadía las residencias de la aristocracia londinense. Créame, señora. Créame y yo sé lo que estoy diciendo. La decoración de su casa es... ...inmejorable. O sea que yo en London sería una aristócrata. De la nueva aristocracia emergente. My, creo que tu madre y yo podemos llegar a un saludable acuerdo. Doña Nelly, pida lo que quiera. Sí. Lo que quiera. Lo que quiera. Quiero aparecer en la portada de la revista Chozas como la aristócrata emergente más importante del Perú. Pérez. Es hora que el fruto prohibido deje de ser prohibido. ¿No te parece? Sí. Creo que ha llegado la hora de cambiarle de nombre. Que ahora se llame... ...el fruto del amor. ¿Qué esperamos? ¿Qué es donde entran cinco? ¿Qué es donde entran cinco? ...